Oye, llegó un gangoso al restaurante, el vato se siente, el gangocillo se siente y va el mesero ¿Qué se le ofrece el gangoso? Y el mesero, perdón Y el mesero, pues no le entiendo, el gangoso se para bien enojado, pero él le quiere a su café Y se va para el espejo del restaurante y empieza Café, 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 se vuelve a sentar, va el mesero, ¿qué se le ofrece? Un café Oye, pues se lo lleva el café, se lo toma el gangoso y se va a pedir algo más chingón Se vuelve a meter al baño, se pone frente al espejo y empieza ¡Gándale! Whisky 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 Whisky, Whisky, Whisky Se vuelve a sentar y va el mesero ¿Qué se le ofrece? Un whisky ¿Con agua mineral o con hielos? Mejor un café Mejor un café Hablando un café Yo mucho recado Yo ya tengo un café